La Guardia Civil la ha detenido en Barcelona a cuatro personas en el marco de la Operación Yoga, desarrollada contra una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales. Los ahora detenidos presuntamente ofrecían a grupos paramilitares o violentos misiles tierra-aire de fabricación rusa, utilizando nuestro país, concretamente Cataluña, como base de operaciones y lugar de encuentro entre traficantes. Los Guardias Civiles pudieron establecer que una organización estaba negociando con otras establecidas en Estados Unidos la introducción de grandes cantidades de heroína. Igualmente se pudo determinar que esa organización disponía de armas de guerra sofisticadas y se ofrecía a suministrar a grupos paramilitares o violentos misiles tierra-aire de fabricación rusa.